Hoy vamos a preparar una recéptica bien chula, vamos a hacer un sazón diferente para hacer un chivo al estilo Chef Lenin, así que comenzamos En parte de los ingredientes que vamos a usar tenemos un yogur entero, tenemos cebolla, jengibre, ajo Tenemos aquí un poquito de tomillo, aquí tenemos ya la cebolla picada, tenemos jengibre, tenemos ajo El ajo lo vamos a amajar aquí con unas cuantas semillas de coriandre, que son estas Con estas semillas lo vamos a amajar el ajo y le vamos a agregar primero el equivalente a una cucharada de sal Una cucharada de sal, esta es la sal ya que va a tener el chivo Y lo que vamos a hacer es que vamos a amajar el ajo junto con la semilla Y después vamos a agregarle los otros sazones a este chivo que vamos a hacer hoy Una receta bien sabrosa Ahí estamos manjando las semillas con el ajo y la sal ¿A quién no le gusta amajar? Aquí está la otra parte de los ingredientes que vamos a utilizar para adobar o marinar nuestro chivo Tenemos comino, tenemos laurel y tenemos chili powder O polvo de ajíes serranos Esto es un poquito picante y le de ese rico sabor al chivo que vamos a sazonar hoy Como ustedes pueden ver aquí tenemos nuestro rico chivo Chivo fresquecito Esta mañana fui a un vivero Y ahora vamos a comenzar a adobar nuestro chivo Para que ustedes vean los sazones Primero aquí tenemos lo que amajamos Con la semilla de coriandre y sal Es lo primero que le vamos a poner al chivo Después vamos a agregarle Miren el yogur entero Vamos a agregarle 4 cucharadas de yogur entero A esta receta que vamos a hacer de este chivo Un chivo cremoso Y que va a quedar riquísimo Ahora vamos a agregarle cebolla Vamos a agregarle El cilantro Es que diga a ti que el cilantro Vamos a agregarle El jengibre Le vamos a poner Por lo menos 3 cucharadas de comino Ahí está el comino Le vamos a agregar Un limón A este chivo que va a quedar riquísimo Vamos a agregarle un limón Mirenlo ahí Una receta rica y saludable Le vamos a poner unas hojas de laurel Unas hojas de laurel Los ingredientes vayan en eso Y aquí tenemos tomillo El tomillo usted puede quitarle Una cuantas hojas Ya está seco Puede dejarle los tallos Porque más tarde uno se los saca Cuando ya El gusto también del tallo Que le va a dar a esto Y le agregamos El chili powder Mirenlo ahí El chili powder Este es el sabor picante Sabor picante Que le va a dar a nuestro chivo Y al mismo tiempo No les da Un colorcito Como un rosadito Así Bien bonito Usted cree que es mucho Pero esto No es que pica tanto Mirenlo ahí Esto Usted va a marinar el chivo En esta mezcla Por alrededor De dos horas En dos horas Que el chivo Este marinado Lo vamos a llevar A la candela Y el sabor Que va a tener este chivo Usted se va a recordar De mi para toda su vida Usted mire el video al paso Chequeese los ingredientes Son ingredientes Que usted lo puede encontrar En cualquier Sitio No es difícil En ninguna parte del mundo Si no tiene el chili powder Puede utilizar paprika Y le ponen unos ajisitos picantes Al chivo Ahí está adobado Y lo vamos a dejar Por alrededor de dos horas Ya después de dos horas adobado Vamos para la candela Vamos a agregar un poquito de aceite Un poquito de aceite Y vamos a poner nuestro chivo A cocinarse Este es rico chivo Con yogur Cebolla, ajo Semillas de coreándel Comino Ustedes van a dar cuenta El sabor Que va a tener este chivo Y más cuando yo se lo presente Un chivo riquísimo Que vamos a preparar el día de hoy En un momento Ustedes van a ver El final de esta receta Este rico chivo En salsa de yogur Y especias de la India Miren como está Miren la carne ya blanda Miren como se despega La carne ya hecha Y con todo el sabor Del laurel Y todos los ingredientes Que usamos Para hacer este rico chivo Miren que hermoso Ahora a comer Miren Miren